Hola que pasa que tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Vicioso gente Estamos en un nuevo troll face quest I can believe it Me habéis dicho según ha salido Oye hay un nuevo troll face quest Así que bueno he podido por fin Jugarlo así que aquí está En los juegos random por supuesto Vale vamos a ver que historia nos cuentan Esta vez malditos trolls Fuck Vale estamos leyendo un periódico y de repente What the fuck? ¿Quién es este pavo gigante que nos intenta Pintar la cara? Vale What the fuck? Oh esto es burbujas? Papel de burbujas Si 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 algo me dice que Que no debería estar haciendo esto Ah se han acabado Que desilusión vale Debemos conseguir papel de burbujas infinito Hola Por supuesto Bienvenidos una vez más a troll face quest Donde nada Tiene sentido Que cojones Esto es un avestruz Que mierda le pasan estas patas Loz Vale Ah nivel completado Que? Vale 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 estupendo Oh si oh si oh si De acuerdo Ajá muy bien si todo muy lógico Ok bueno estamos en una En un banco blindado Y tenemos que abrir porque aquí dentro hay mazo de pasta Y tenemos esta mierda y una cara de De pasa arrugada Vale obviamente no No entiendo No entiendo Ahora te jodes Oh Te jodes maldito ladron Esto no tiene sentido Muy bien Un banco Esto parece todo ambientado como En el oeste o así Quien es este tío? Porque tiene esta cara y esta señora? Bolso Pégale con el bolso La cara Oh my god Lol Estoy atrapada en este nivel De mierda Con esta música de mierda Lo doy mazo de veces Pero no sirve para nada Sombrero No se no 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 he entendido ese nivel Ha sido una locura gente Bueno tenemos globos Y el leo Oh shit Algo me dice que no es esto eh A tomar por culo Vale Claramente esto no es lo que tenemos que hacer Que cosa más absurda chaval Bien, bien, ok, bueno, vale, vale, vale Nivel, nivel 7, estamos aquí Tenemos residuos tóxicos Y evidentemente no van en ninguno de estos sitios Ok, pues no se mueve esto Así que Nos vamos, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea What? Ok Trolls' quest, bitches Vale, una rara Está cojurado en notas Venga, va Mátalo, mátalo, mátalo Vale, oh, nivel fallido Absurdez Vale, señor Tengo una moneda Toma, cógela Ok Señor Tengo una moneda No Ah, tengo que chufar Tengo que chufar esto Y... Qué tontería ha hecho Vale, tenemos un gusanito Mira, un pez punky Oh Hey, hola, 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 hola Volve Vale, he sacado una especie de pez Con pinchos Que hace cuacacaca Esperamos, esperamos Vale, nivel fallido No tengo ni idea de qué está pasando Ni qué tengo que hacer Vamos a ver, gente Me parece que hay que ser ninjas En este nivel Tenemos el... Cosa mierda Este Tenemos este Y... Toma, ya Eh, ¿ahora qué? ¿Dónde está tu dios ahora? Bitch Yeah, yeah Ok, gente Llegamos con esto Al nivel Número 11 Este pez Está feo Vale Esto no es Lo que tenemos que hacer Diría Ok, gente No sé qué hay que hacer Pero mirad la cara del pez Morado Por favor Tenemos un pez malo Que se come a los otros peces Eso no es lo que hay que hacer Fuera Tenemos un pez malo Que Primero espera que los otros coman Y después se los come Así que Vamos a evitar esto Vamos a evitar esto Vamos a evitarlo Vamos a evitarlo Comed Pequeños drugos Comed Pequeños drugos Comed Oh Bien Oh, toma Pastillones Vamos Eh, ¿dónde está tu dios ahora? Bitch El demorado Seguía teniendo la misma cara Así que Vale Con esto llegamos al nivel número 12 Tenemos Una cuerda aquí Siempre hay que tirar de la cuerda De la cuerda Es el vecino troll ¿Qué se va a decir o troll? Oh, pobrecito Nivel fallido Ok ¿Vosotros qué le haríais a este tío? Ojo, eh Lo alejamos Lo alejamos Lo mandamos a cueca Lo aplastamos Eso es Eso es lo que yo Tu lío Hijo de puta Domingo a las 8 de la mañana No tienes un mejor momento Que ponerte a picar en la pared Cabronado Hola, queridos amigos Ya estoy Yo estoy aquí de vuelta con vosotros Estamos en el nivel número 13 Estamos muy tristes Ok, ok Espera que no me he fijado 13 FL O algo así Y el número Ah, vale Que tiene que ir al floor Número 13 Y no existe Pues vamos al 12 Y luego uno más No Esto no ha funcionado 13 14 No Vale Ok Me parece que este nivel No tiene puñetero sentido No es que los demás tengan Pero venga Va, va Venga, va, va Venga Tómalo Hemos reventado Hemos reventado El chiringuito Y así hemos llegado A la planta Número 13 Porque este era el número 13 Juego completado ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya está? Fíjate pues Hemos completado Otro troll face quest Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejarme Un like Y nos vemos aquí mañana En Koala Vicioso En viernes De los sims No olvidéis que tenéis abajo En la playlist Con todos los juegos random De este canal Y ahora sí Un abrazo de Koala Gente Agur Hey yo Suscribe my channel Bitch